Comenzamos como siempre con las informaciones breves en este lunes 14 de marzo de este 2022 y comenzamos hablando de Ricardone porque hubo un detenido por los vecinos luego de robar en una vivienda, concretamente es un adolescente de 18 años oriundo de San Lorenzo que fue detenido ayer por un grupo de vecinos cuando estaba en plena tarea de cometer un robo en una vivienda de la zona sudoeste de la localidad. El malviviente debió ser atendido por personal médico debido a las lesiones sufridas durante la detención ciudadana y luego fue trasladado a la seccional 12 donde se le formuló causa por tentativa de hurto agravado por escalonamiento. El aumento nuestro de cada día, aumentaron los combustibles en la segunda suba del año, inició la petrolera estatal YPF entre gallos y medianoche, aumentó también las tarifas de los combustibles con un 9,5% para la línea base y con 11,5% en la línea premium. De esta manera, con las excusas de siempre, en lo que va del 2022 los precios acumulan un alza que oscila entre el 18 y el 20%, por lo que un litro de ganasta super se ubica entre los 118 y 125 pesos. En las próximas horas, este aumento se trasladará a las otras firmas como Puma, Action y Yel. Andino, vandalizaron el baño del Club Celulosa. Se efectuó este fin de semana en las instalaciones del Club Celulosa el pérdido que se ha recuperado por parte de la comuna de Pueblo Andino, donde lamentablemente autores desconocidos ingresaron a ese espacio y provocaron diversos daños en vidrios y sanitarios, las autoridades comunales repudiaron este accionar que lesiona el patrimonio de toda la comunidad. Hablábamos de aumento, el turno de la energía. La EPE aumenta un 7%. Otra vez, la EPE ha hecho de las suyas y ha dispuesto un nuevo incremento en la tarifa residencial. La nueva suba, que se retrotrae al 1 de marzo de 2022, es de exactamente el 7,1% y se suma al aumento acordado en febrero, que había sido del 25%, lo que significa el enéximo golpe al raquítico bolsillo de todos los trabajadores. Cerodino se viene a las fiestas patronales y para celebrar con espectáculos, el sábado 19 de marzo, desde las 8 de la noche, frente a la parroquia de Cerodino. Van a estar actuando distintos conjuntos musicales, el ballet comunal Raíces, entre otros, los cuales se viste de fiesta Cerodino para celebrar y honrar a su santo patrono, San José. San Jerónimo Sur se realizó la poda de árboles durante el pasado fin de semana y durante los próximos días. La EPE llevará adelante tareas de poda y escamonda de árboles que se encuentran cercanos a los cables de energía. Durante el fin de semana se realizaron los trabajos en calle Mitre, avenida Estanislao López y calle Londres.